a continuación anzuategui televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa buenas noches tengan todos gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde este su programa aclarando conceptos desde anzuategui televisión primero es lo nuestro quien les habla rafael acuña pitol certificado de producción nacional independiente 32.541 bueno en el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante que tiene que ver con los bric pero antes queremos saludar a nuestros patrocinantes al colegio de contadores públicos del estado anzuategui en su presidente balmore rosales si usted tiene una duda contable acérquese hasta el colegio de contadores allí le darán la mejor indicación y la mejor orientación para su empresa para su negocio bueno hoy tenemos un invitado de lujo un invitado un amigo de la casa tenemos al licenciado pedro oliveros vicepresidente de la asociación petrolera venezolana petro pimi es licenciado en contabilidad especialista en finanzas corporativas en gas petróleo seguro pero a la vez es el asesor permanente o miembro permanente de fe de industria anzuategui en el área de en el área de hidrocarburos bueno bienvenido licenciado pero a esta su casa aclarando conceptos rafael buenos días cómo están señores muchísimas gracias por este espacio que nos están dando el día de hoy a tu audiencia que es una audiencia espectacular con un auge increíble en conocimiento y que bueno estamos aquí para aportar lo que sea necesario en desarrollo a lo que estamos trabajando si bueno fíjate este programa pedro como ya lo sabe se refiere a aclarar y aclarar conceptos en el tapete está lo que es la invitación que le hicieron al ejecutivo nacional el 28 de octubre para participar en el foro de los briques bueno tú como especialista en finanzas especialista en petróleo quisiera que nos que nos explicará un poco sobre lo que este 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 poder emergente este 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 esta afiliación a lo que es los brics rafael muy a grosso modo voy a tratar de explicar un poco para que nuestra audiencia nos entienda acerca de que el sistema económico que se está formando a través de los brics los brics son unos países emergentes y no por esto quiere decir que son países pequeños en el mundo todo lo contrario son países con una tecnología y un desarrollo económico exageradamente imponente entre esos países cuando se hizo la primera reunión en el 2006 se incorporaron a los brics brasil rusia india y china esta fue la primera reunión que se hizo en el 2006 luego en 2009 en la próxima reunión para en esta fecha se incorporó su áfrica esto en ese momento se le da el nombre de brics de ere y cs y actualmente sería big más porque hay muchos países que hoy en día están en incorporación a esta organización si bueno este hay un ahí hay en la en lo que es los brics y estos países representan el 46 por ciento de la población mundial nada o sea no es nada no es una pequeña cosa lo que se está hablando sino el 46 por ciento de la población mundial y tienen casi la mitad del territorio del mundo 37 por ciento del producto interno bruto mundial en la ciudad de santos a como negocio como inversión como participación es muy importante que hayan invitado a venezuela como ya lo comentaste los brics en su globalidad en los países que lo incorporan tienen un sistema económico de países que entre sus componentes o en sus participantes tienen aproximadamente un 44 por ciento de la población mundial y aparte de la población mundial tienen la un todos son productos son países productores países emergentes en producción están desarrollando materias primas para que otros países puedan levantar su producto interno bruto lo que es rusia china india india brasil son países que tienen grandes reservas minerales grandes reservas materias primas que van a fortalecer la economía mundial sí exactamente tienen muchísima materia primas tienen muchísimos minerales pero también tienen muchísima población esto quiere decir que ellos también están en un constante en una constante adquisición de nuevos recursos para su tema energético y como y como está la recuperación en entrando en el porque fuimos invitados a los brics pero como está la recuperación petrolera venezolana venezuela hoy en día esta mañana estuve leyendo algunos comentarios de nuestro ministro de petróleo señor pedro pellechea donde según las cifras oficiales hoy en día ya tenemos 400 pozos activos trabajando en el tema de producción nacional venimos en un aumento progresivo de la producción nacional hoy al cierre del mes de julio tenemos 935 mil barriles ok y eso y esa esa invitación a pertenecer a los brics o todavía no no sólo vamos como observadores o una posible participación directa en los brics actualmente tenemos conocimiento de que existe la invitación a venezuela para la reunión que se va a efectuar el mes de octubre sin embargo más allá en temas de incorporación y en temas de relación interna de la de la organización no tenemos conocimiento claro es una decisión de estado más de alto estado pero es bien interesante que venezuela sea invitado no así es muy interesante venezuela tiene una potencialidad energética energética en desarrollo nosotros estamos ahorita en un tema de sustitución de importaciones lo mismo nosotros hoy en día estamos buscando materias primas para trabajarla dentro de nuestras industrias y poder desarrollar esa independencia que nosotros necesitamos para nuestras industrias petroleras petroquímica industriales toda la industria nacional aquí no es aquí no es un asunto porque a veces lo ven como que es un asunto de ataque directo a la posición hegemónica que ha prevalecido durante estos siglos a través del dólar a través del de la dominación el dólar si no es la liberación de los países que tienen que son los dueños de la materia prima si realizamos un poco el tema económico mundial el tema y lo que nosotros tenemos en la mano hoy en día en el relacionamiento económico y energético nosotros no podemos estar dependiendo de un solo estado o de un estado en particular que ejemplo eeuu con el tema de las sanciones con la utilización del suite para cualquier transacción internacional nos limitan a poder trabajar de una forma eficiente a poder tener un libre mercado bueno pero está esto lo vamos a desarrollar en el próximo corte porque es bien interesante para para penetrar correctamente a lo que es el desarrollo de los brics vamos a un corte ya volvemos en este su programa aclarando conceptos ya regresa